Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida. Yo soy Jackie Miranda. El día de hoy te tengo un video súper interesante que yo sé que si llegaste a este canal, a este video, es porque te interesa saber cómo lo debes utilizar. Porque muchas veces creamos las dudas, cuando vamos a esa tienda de maquillaje hay tantos y tantos tonos y pensamos que aceptamos con el color. Y cuando llegas a tu casa, que te la probaste bien, te ves más blanca, te ves más oscura. Así que yo te voy a estar explicando exactamente a qué colores ir más o menos, qué tipo de piel tú eres, más o menos qué base debes de escoger y sobre todo en dónde, qué parte del cuerpo la debes de probar para que aceptes con tu color. Así que si este video te parece interesante, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de otros videos. Bueno, lo primero que debes identificar es cuál es tu tipo de piel. Porque a la hora de tú saber cuál es tu tipo de piel, vas a saber buscar una base mucho más fácil. Ahora, si aún no sabes, no estás segura cuál es tu tipo de piel, te voy a estar dando como unos tips, unos consejitos para que identifiques cuál es tu tipo de piel. Si tu piel es seca, pues la vas a sentir muy tirante. Puede ser que hasta te pique, te da comezón. Pues tu tipo de piel es seca. Ahora, si tu tipo de piel es combinada, como la mía, mi piel me tiende a dar más grasa lo que es aquí en la frente, muchas veces en la nariz. Eso es piel combinada y acá es más seca. Ahora, si tu piel es grasa, pues obviamente vas a tener grasa aquí, en todo el resto del rostro y sobre todo vas a sufrir de acné. Así que ya teniendo en cuenta cuál es tu tipo de piel, vamos ahora al paso que también estabas buscando, que es cómo escoger tu tono de piel. También quise darte unas ideas, depende de tu tipo de piel, unos consejitos también de qué tipo de base escoger o que quizás que tengo que buscar en una base. Si tu piel es seca, súper seca, te voy a estar poniendo aquí, en esta parte de aquí, algunos tipos de base que puedes estar utilizando. Siempre busca que sean hidratantes, hidratante, una fórmula súper hidratante. Muchas veces tienen un poquito de protector solar, pero eso a ti no te va a afectar porque tu piel es seca y necesita hidratación. Así que trata de buscar una base que diga hidratante. Ahora, si tu piel es mixta, puedes utilizar esta de L'Oreal o puedes estar utilizando esta que voy a estar poniendo en la parte de aquí, que también es para piel combinada. Ahora, si tu tipo de piel es muy grasa, muy grasa, debes utilizar las bases que sean completamente mate y que digan oil free. De esta manera tu piel se va a mantener mate y no te va a añadir grasa. Así que te voy a estar poniendo dos ideas aquí de una base que puedes estar utilizando para tu piel grasa. Ahora, para escoger tu tono. Muchas veces vamos a la tienda y decimos, hey, estoy buscando una base y quisiera probármela. Cometemos el error porque yo lo cometí muchísimos años de decir, ¿me puedes probar la base? Y daba mi mano. Cuando aquí en mi mano, yo quiero que ustedes miren, a ver si puedo poner esta. Miren qué blanca, aquí es la parte de atrás de mi mano y miren mi rostro. Para nada que machea. Así que no es aquí. O si no decías, oh, pruébame un poquito aquí. Para nada. No es el mismo color. Así que, ¿dónde debes de probar tu base y que aciertes con el color? Yo voy a estar haciendo aquí unas pruebas con tres bases que tengo aquí diferentes. Son tres tonos un poco uno que otro parecido. Y quiero que ustedes vean la diferencia de cuando la probamos aquí y cuando la probamos en donde les voy a decir que sé que ahí vas a acertar a tu color. Ok. Yo voy a estar probando esta. Este es de la marca de L'Oreal. Este es en el tono 445. Este tono a mí me queda un poquito blanco. Aunque yo lo macheé un poquito con lo que es el bronzing y todo eso. Pero fue porque la pedí online. Que esa es otra cosa. Cuando pedimos las cosas online, pues a veces no podemos aceptar. Así que es mejor que vayas a una tienda y te la pruebas. Espero que te la pruebes bien. Así que, yo la voy a estar aplicando aquí en una brochita. Y la base no se prueba aquí. La base la vas a probar aquí en tu cuello o la vas a probar aquí en tu pecho. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces nuestro rostro no machea con lo que es el resto de nuestro cuerpo. Y ustedes se imaginan si ustedes se aplicaran una base exactamente con el color de tu rostro. Nos vamos a ver de tonos distintos. Así que, vamos a probar la base o en el cuello. O en el pecho. Yo preferible, que prefiero probármela aquí. Porque si tienes pues una blusa que cerraste completamente. Pero si todavía estás viendo tu cuello. Así que, trata de probar tu base. Yo creo que el lugar perfecto sería como aquí. La voy a estar probando aquí. Y no sé si pueden ver. Esto es un tono... Se parece bastante a mi tono de piel. Los voy a acerquear un poquito. Se parece bastante a mi tono de piel. Lo único es que es como un poquito más rosadito. Vamos a estar probando otro aquí en el ladito. Para que ustedes vean la diferencia de uno y del otro. Ahora voy a estar probando esta. Que está aquí. Esta es de la marca de Rimmel. Es para piel mate. Esta tiene un poquito más de tono. Vamos a ver qué tal se ve ahí en el cuello. Esta la vamos a estar aplicando aquí. Esta es un poquito más espesa. Porque es para piel más grasa. Miren. Y esa es otra cosa. Otro punto importante que debes de tomar. Es que cuando tú pruebas una base. La debes de esperar. Por eso no es bueno comprar una base con prisa. Porque muchas veces ellas como que oxidan un poquito. Primero empiezan de un color. Y empiezan a oscurecer. Ahora mismo esta de L'Oreal. Empezó a oscurecer un poco. Y esta se ve exactamente de mi tono de piel. Yo diría que exactamente esta base de Rimmel es mi tono de piel. Pero vamos a darle una tercera oportunidad. Vamos a probar una tercera. Ahora vamos a estar probando. Esta es de la marca de Huda Beauty. No la utilizo mucho. Porque esta fue la primera fórmula que ellos sacaron. Y tiene mucha fragancia. Pero no es porque no me guste. Porque tiene muchísima cobertura. Simplemente no la uso mucho por su fragancia. Esta la voy a estar probando aquí. Ya que no me he puesto nada. Esta parte de aquí. Y esta base tiene full core. Esa es una cobertura completa. Pero si se fijan. Es mucho más blanca de mi tono de piel. Pero vamos a darle unos minutitos para que se asiente. Y para que podamos ver la diferencia de las bases. También me las quiero probar aquí. Para que tú veas la diferencia. De lo que es en el cuello y en el rostro. Esta es la última que probamos. Que fue la de Huda Beauty. Les voy a acercar aquí. Esta es la última. La de Huda Beauty. Este es el tono. Número 3. Aquí voy a poner el de Rimmel. Este es el tono de Rimmel. Y este es el de L'Oreal. L'Oreal. Rimmel. Y el de Huda Beauty. Ahora. Lo voy a acercar al cuello otra vez. Para que puedan ver. Y lo voy a bajar un poquito a las luces. Para que podamos ver exactamente. Cuál es tu tono. Y qué es lo que pasa con los minutos. Ya con tu base untada. Ahora. Con una esponjita húmeda. Como siempre hacemos. Para nuestras bases. Quiero empezar a difuminar. Pero de diferentes ángulos de la esponja. Aquí vamos a pasar. La de Rimmel. Que siento que ese fue. Mi tono perfecto. Ahora mismo. Lo de L'Oreal. Que yo pensaba que era mi tono. Pues no. Ese color se oxidó. Durante. Pasaron ya los malos minutos. Si la difuminé un poquito. Pues obviamente. Pues podría machar. Pero definitivamente. No es mi tono. Ahora del otro lado de la esponjita. Voy a difuminar esta. Que es la de Huda Beauty. Y si ustedes se fijan. Exactamente. Ese color. Es mi tono de piel. Ni siquiera. Ni la primera. Ni la segunda. Esta. De este lado. Del lado mío derecho. Izquierdo de ustedes. Vamos a estar utilizando. La de Huda Beauty. Y del otro lado. Vamos a estar utilizando. Esta de L'Oreal. Obviamente. Las coberturas. No van a ser las mismas. Inclusive. Miren los colores. Como se ven. Pero quiero que vean. Como se ve la diferencia. De cara y cuello. No me la voy a estar bajando para el cuello. Para hacerle justicia a la base. Porque esto es lo que queremos probar. Si de verdad machea con mi tono de cuello y de pecho. Así que la voy a estar dejando nada más. Hasta aquí. Hasta mi quejada. De este lado. Vamos a estar aplicando. La de L'Oreal. Como les comenté. La esponjita la lave un poquito. Para que no tenga. Exceso. Del producto de la base anterior. Y obviamente. Siempre apliquen estas bases. Con la esponja húmeda. Tiene una mejor aplicación. Así que. Vamos aquí a pasar. A difuminar toda esta base. Ya saben que la cobertura no es la misma. Ni es el mismo tono. Por eso se va a ver un poquito diferente. Y de igual manera. La voy a estar dejando hasta aquí. En la frente también. La apliqué. Mitad y mitad. Bueno. Aquí ya tenemos la aplicación de las dos bases. Esta base de L'Oreal. Ustedes me han visto verla. Utilizar en muchos de mis videos. Una de mis favoritas. Porque tiene una aplicación. Muy fácil. Tiene protector solar. Es una cobertura. Que si tú quieres añadirle. Un poquito más de cobertura. Te aplicas un poquito más. En lo personal. A mí me gusta mucho. Lo único es que. Pues no he acertado con el color. Tengo que buscarme un color. Que exactamente. Pues sea mi tono. Sé que debe ser como uno próximo. Pero tengo que ir a darme la tarea. De ir a hacerme unas pruebitas. Pero de lo demás. A mí me encanta esa base. Ahora la base esta de Huda Beauty. También me encanta por su cobertura. Además de que es completamente mate. No es transferible. Es buenísima. Pero lo que no me gusta. Pues obviamente. Es esa fórmula. Que es. Tiene mucha fragancia. Pero de lo demás. Las dos me gustan mucho. Así que. Ustedes pueden comprobar. Que esa es la mejor manera. De probarte una base. Así que es en el cuello. Lo que es en el pecho. No en los brazos. Y ni siquiera en el mismo rostro. También debes de darte unos minutos. Si es posible. Irte afuera. Date la oportunidad. Si ya que vas a invertir en una base. Que te gusta. Que hace tiempo. Quieres comprar. Además de ver tutoriales. Porque siempre es bueno ver un tutorial de una base. Pues que ya otra persona la probó. Many ways. Cuando ya estés decidida. En comprar tu base. Después que te la pruebes. Ya sea en el cuello. Ya sea aquí. Después que ya aquí te dijo. Que la probaras ahí. Date un momento. Date como unos minutos. Que esa base se asiente con tu piel. A ver si no te cambia de color. Porque vuelvo y te digo. Eso pasa. A mí me ha pasado. Ahora mismo esa de L'Oreal. Me cambió. Me cambió un poquito a más oscura. Que yo pensaba que me quedaba muy blanca. Y si cambia el tono. Así que date un chancecito. Inclusive si puedes salir afuera al sol. Para que también te mire con sol natural. Con la luz del sol natural. Y puedas escoger. Si decir. ¿Sabes qué? Si esta es mi base. Esta es la base que yo quiero. Porque esta es la que yo quiero. Que me quede muy bonita. Y ya sabes que tienes que escoger. Depende de tu tipo de piel. Depende de lo que tú necesites. Hay bases para todo. Hay tantos colores. Así que date la oportunidad. De escoger una buena base. Y agarrando estos tips. Que yo te estoy dando. Yo sé que te van a servir de ayuda. Así que yo creo que. Este es el final del video. Espero que hayas aprendido. Mucho aquí conmigo. Y nos vemos. En un próximo tutorial. Chau.